Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice haya el valor de b menos a sabiendo que el grado relativo de x es 6 y el relativo a y es 9 bien cuando nosotros nos dan estos datos de los grados relativos de una variable u otra lo que debemos hacer de forma inmediata es revisar sus exponentes primero nos hablan del grado relativo de x entonces vemos x aquí está x aquí está x y aquí está x de esas tres apariciones que tiene x cada una de ellas con su respectivo exponente cuál es el mayor el mayor es a más 1 entonces nosotros ya podemos afirmar que el grado relativo de x es igual a más 1 ahora según dato del ejercicio el grado relativo de x es 6 o sea que a más 1 debe valer 6 resto 1 a cada lado el 1 positivo con el 1 negativo se eliminan y 6 menos 1 es 5 que es lo que tenemos que a vale 5 ahora luego nos hablan del grado relativo relativo de y aquí está y aquí nuevamente aparece y y aquí nuevamente está y de esas tres veces en las que aparece y con su respectivo exponente cuál es el mayor exponente el mayor exponente es b más 2 b más 2 es el mayor b b más 1 y b más 2 el más grande debe ser b más 2 ahora alguien podría estar pensando y qué ocurre si b es negativo b no puede ser negativo porque aquí aparece b sólo o sea que b tiene que ser es positivo cero positivo pero negativo no puede ser justo a la hora a la hora que quiero grabar pasa el del pescado bueno ahora b más 2 si b más 2 a cuánto es igual no dice que el grado relativo de y es 9 o sea b más 2 vale 9 resto 2 a cada uno de los lados el 2 positivo con el 2 negativo se reducen 9 menos 2 es 7 ya tengo el valor de a ya tengo el valor de b que es lo que nos piden nos piden b menos a en este caso b vale 7 a vale 5 y 7 menos 5 sabemos que es 2 y esa de allí ya sería nuestra respuesta correcta 2 ese resultado es el que nosotros debemos buscar en las alternativas la primera alternativa dice por ejemplo 1 no es 1 2 si 3 no 0 tampoco 4 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que este ejercicio sobre polinomios y grados relativos haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau